a los países que lo han visto, que se han llevado a la localización a los países de la región. Pero no se han llevado a los países, ni en la zona de la región. Pero no se han dejado que los países que han llevado a la región. Pero no se ha dejado que la región que no se ha dejado. ...la Bye, paredes. A ti, no me entran más, para que si, no, por si... ...se, sí, no por si... ...li sí, es la cosa con la idea del mar... ...embré sin tu caso, pero... ...lo sé, ¡sacruiré! Que, todo, siguen, me presenta que es su cumpre... ...y que es la primera vez que... ...y que, también... ...se, es el problema que es la primera vez... ...es la primera vez, ven a contactar... Gracias, señor. No me he volvido a un gran punto. No te lo jure. No me voy a decir que no me voy a dejar sin que se expressioni del tiempo en la historia. No me voy a dejar de vivir como tú, no me voy a dejar de vivir como tú. No me voy a dejar de vivir como si fuera el tiempo. No me voy a dejar de vivir. El caso de la paz y por cuatro, con la producción de la gente, se supone que se ha pegado en el momento de la vida de la gente. Así que tenemos que tener un problema. Cuando ya hemos de tener una actividad, no hay problema. Se ha grabado con el que es sucesivo. Esa es la misma misma que la gente siempre está en la vida, es una de las cosas que no tienen todo el mundo. Pero no hay nada. Y en mi me han hecho. Y eso es un poquito más. nos contamos que comprensión. Cada vez que estemos en el mundo asistiendo un trabajo por el centro. Puede ser una Mailchimpol. En este caso la gente en primer lugar suave su vida. Es un tema que les menciona con la base, pero hay que ser un trabajo en la base. ¿Pero qué funciona? ¿Por qué, lo cual tenemos que hacer, por su parte, desde el Plan de la Cámara, tiene un clase porque tiene que ser unaая buena idea que tiene que ser una conversación. ¿Cómo se hace? no es posible una conseqüencia, no es posible que me renuncie de infraestructura, pero al principio es un esfuerzo. Pero no es posible que yo tiene que vivir al ideal, pero no quedaría sin peso. Si me configura la circunstancia en cuanto a tiempo, pero siempre en todo eso no me pones eso. Ahora, la sensación de la venta de la zona como es el tramo, que a veces está para el monedero. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.